a treleu por aire vamos yendo a visitar el dique florentino ameguino por la ruta 25 desde treleu pasando por gaima y dalabón y 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 santino no corras que es peligroso antes de tomar el túnel con curva para ir al pueblo de florentino a meguino vamos a bajar por el lado derecho que tenemos una escalera que es nos da otras vistas más desde el y 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